Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. La pelota no se mancha, ni se presta para camuflar las acciones vandálicas. Los capitanes de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, José Carvalho y Horacio Calcaterra, respectivamente, manifestaron su total rechazo ante lo sucedido, tanto en las pintas al Estadio Alberto Gallardo, como lo ocurrido el último lunes en el Monumental. El fútbol genera amistad, genera competencia, una competencia sana y genera una alegría enorme a mucha gente. Las imágenes que están circulando por redes y por televisión, que no estamos de acuerdo, son actos violentos que nosotros repudiamos, nosotros le dedicamos mucho amor, mucha pasión, queremos que la gente disfrute con tranquilidad desde su casa y no estamos de acuerdo con estos actos violentos. Carvalho y Calcaterra hicieron además un llamado a la paz. No queremos más violencia en el fútbol y pedimos por favor que se pare inmediatamente este tipo de actos. Martín Távara fue uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal en el triunfo sobre Binacional el último viernes. Anotó un golazo y detalló por qué viene mostrando un buen rendimiento, señalando al técnico Roberto Mosquera como uno de los principales factores. Resalto mucho porque me considero una persona ya madura dentro del campo, una persona que no mira ni por encima ni por debajo a nadie, una persona que ayuda mucho a sus compañeros y bueno, el profe es una persona que me ayudó, me puso las cosas claras, es una persona que es súper directo, que dice las cosas como son. Y creo que eso ayuda bastante al jugador a poder crecer como persona y tanto dentro del campo. Este viernes 19 de marzo, el balón en la Liga 1 vuelve a ponerse en movimiento con los partidos de la segunda jornada de la primera fase de la Liga 1. Por el grupo A, Universitario de Deportes, enfrentará a la Academia Cantolao desde las 3 de la tarde en el estadio Iván Elías Moreno. En el mismo escenario, pero el sábado 20, la Universidad San Martín medirá fuerzas contra Alianza Atlético de Suyana a partir de la 1 y 15 pm. El lunes 22 en el Alberto Gallardo, desde las 3 y 30 de la tarde, UTC de Cajamarca chocará contra Carlos Amanucci. Y a las 6 pm, Melgar de Arequipa rivalizará ante Ayacucho FC en el estadio de Matute. Por el grupo B, Sporting Cristal abre la jornada 2, enfrentando este viernes a Sport Boys en el Coloso de Alianza Lima a partir de las 6 de la tarde. Al día siguiente, tempranito no más, 11 de la mañana, Carlos Stein medirá fuerzas frente a Deportivo Municipal en el Miguel Grau del Callao. El lunes 22 de marzo, a las 11 am, Sport Juan Cayo se verá las caras ante Deportivo Binacional en el Alberto Gallardo. Dos horas y 15 minutos después, cuando las agujas marquen la 1 y 15 pm, César Vallejo enfrentará a Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Alejandro Villanueva. Mientras que el clásico de la jornada lo protagonizarán las escuadras de Cusco FC y Siamciano del Cusco el sábado 20 de marzo en el estadio Miguel Grau del Callao desde las 3 y 30 de la tarde. El experimentado delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, volvió a ser convocado por la selección de su país después de cinco largos años de ausencia. De esta manera, lo que venía siendo un fuerte rumor, terminó por convertirse en realidad. Este martes, el técnico Jan Anderson dio a conocer la lista de seleccionados para los partidos que el combinado de Suecia sostendrá frente a Georgia y Kosovo por el arranque de las eliminatorias europeas para Qatar 2022. Y en la nómina aparece el nombre de Ibra Kadabra. Tras hacerse oficial el llamado de Zlatan, el mismo delantero del AC Milan, no ocultó su felicidad y celebró a su fiel estilo. El atacante de 39 años utilizó sus redes sociales para manifestar su alegría. El regreso de Dios, escribió el ariete sueco en su cuenta oficial de Twitter.